Oye Tote, ¿tú te crees que siempre tienes la razón o qué te pasa? ¿Yo? No sé, brother, yo... Hermano, yo tengo razón, te machaco, vuélvele en sí flaco Tengo un corazón y un perro al que nunca saco Un Vodafone y sin contrato, lleno de saliva Me llevo al fin de la primera con toda la vida y un luchaco Baby, tu flow es de Heidi Escupo el aire y lo recojo en verde, el perfil del fighting Tengo mareas de ideas que suben, se escapan en el cielo Sus fuegos artificiales solo suenan en el suelo Cuando remonto el vuelo y el pez se muerde la cola Mis rimas escupen micros, dispara, dispara, pistola Juego a las canicas con los planetas y hacen carambola Cometas estrellan en el mar, completan grandes olas Vete a casa, anda Aquí nadie manda, ni se me escapa por la banda Mientras yo le saque brío La felicidad me cabe en el bol Tenemos variedad, decimos nego Si vende droga y te foras, no te atrapes Yo cuelo frases gordas bajo gorras de los rapes Rapeo, veo lo que traman, creo más limpio que el dash Me llaman Toterreno, soy el trueno Como Flash Elijan sistema como Bill Gates Paso a los empresarios por la lija del skate Dispérsense, problemas solo son del plato Tu DJ tiene zarpas y el lugar de ceja Vete a casa, aquí no hay nada que ver Todo tras la línea Por favor dispérsense No, no estamos jugando ¿Cómo es? Vete a casa que estás molestando ¿Cómo? Vete a casa Aquí no hay nada que ver Ok, todo tras la línea Por favor dispérsense ¿Qué? No estamos jugando Vete a casa que estás molestando Adiós Gracias.